Tu gran amor Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Miré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Amor Música 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 Gracias por ver el video.